Son presentados como cómplices y como culpables. Y yo creo que haríamos todos muy bien en ser prudentes. Aquí vivimos en su día. El sumario Pokémon, que parecía que todos los ayuntamientos de Galicia estaban metidos en una red de corrupción, que además se mandaban los sobornos y los regalos por mensajero, que era lo más curioso del auto, que iba todo por mensajería, arruinó la carrera política de muchísima gente, empezando por el candidato socialista, Gómez Vestiero, que tuvo que estar casi una década fuera de la vida política, y al final todo quedó en nada. Con esta contundencia, el analista político Antón Lozada contestaba en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, a la campaña lanzada desde el Partido Popular contra la figura de la presidenta del Congreso Francina Armengol, por su supuesta implicación en la llamada trama con lo que afecta a la comunidad balear. Reflexionando sobre las responsabilidades políticas exigidas por los populares, Antón Lozada ha querido retratar el doble rasero del Partido Popular, y no ha dudado en recalcar poniendo como ejemplo la campaña mediática lanzada en Galicia en el llamado caso Pokémon, que sirvió a Núñez Feijóo para tumbar el gobierno socialista, y acabar casi políticamente con la figura del ahora excandidato socialista, Gómez Vesteiro. Lo que creo es que, a ver si nos vamos aclarando, en cuanto al criterio, porque, hombre, el Ayuntamiento de Madrid, como el alcalde Martínez Almeida a la cabeza, hizo algo bastante parecido, fue bastante perezoso a la hora de pedir explicaciones, con el caso de los comisionistas, también buscó acuerdos para que, bueno, hombre, no fue lo que pedimos, pero si me mandas otro, si me mandas medio kilo de mascarillas más, pues ya las pegamos y ya la cosa va a haber funcionado. Y nadie le exigió responsabilidades políticas a Martínez Almeida, y lo más curioso, el juez eximió de toda responsabilidad, tanto a la jefa de, a la funcionaria responsable, la jefa de compras, que recordar, como a la concejala de Hacienda, del Ayuntamiento de Madrid, con un argumento que yo comparto, que es que, oiga, han sido engañados. Es que el hecho de que uno sea presidente de una comunidad autónoma, o jefe de servicio, o jefe de área, no significa que no te puedan engañar. Y que tú seas, en lugar de ser cómplice, en lugar de ser cómplice, Eres víctima. Eres víctima. Entonces yo lo que creo es que tenemos que ser un poquito coherentes. O son todos víctimas, o son todos víctimas, o son todos cómplices. Son presentados como cómplices. Estoy de acuerdo. Como cómplices y como culpables. Y yo creo que haríamos todos muy bien en ser prudentes. Aquí vivimos en su día, el sumario Pokémon, que parecía que todos los ayuntamientos de Galicia estaban metidos en una red de corrupción, que además se mandaban los sobornos y los regalos por mensajero, que era lo más curioso del auto, que iba todo por mensajería, arruinó la carrera política de muchísima gente, empezando por el candidato socialista, Gómez Vestiero, que tuvo que estar casi una década fuera de la vida política, y al final todo quedó en nada. Gracias.